Entre el cielo Y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse Con lo de Tanto recordar Ese algo que soy Yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que Solo da una faz La cara vista es un Anuncio de signar La cara oculta Es la resulta De mi idea genial De echarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Mucha sensate Y no sé Si seré sensato Solo sé que me cuesta Un rato hacer Cosas Sin querer Olvidarte Y aunque fui yo Quien decidió Que ya no más Y no me canse De jurarte Que no a la segunda parte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Os quiero mucho Rosario Y aunque fui yo Quien decidió Que ya no más Y no me canse De jurarte Que no a la segunda parte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidaros, viña Gracias, hasta siempre, os amo, de verdad, gracias